Hola y bienvenidos por primera vez a nuestra serie Let's Play Overwatch con Sabuza ¿Y por qué Overwatch? Porque está gratis Sí, ya tengo ocho cajitas, loot boxes, como quiera que se llame en español Tenemos unos highlights que si quieren verlos se los muestro después Pero este primer video, tenemos varios modos, tenemos héroes, career profile Esto es lo que he estado jugando últimamente, McCree, Soldier, Reaper, Google Video Maker, no he probado nada más No tengo mucha práctica, mucho tiempo en el juego por obvias razones Pero ahí vamos, estamos aprendiendo, tiene unos modos de juego, tiene los héroes Pero por haber jugado Genji, creo que tengo a Genji, un skin Pero no sé muy bien cómo activarlo Entonces, los modos Arcade, Quick Play, Competitive Play, Play vs. AI y Custom Games Vamos a hacer un Quick Play ¿Qué hace esto? Nos permite unirnos a un servidor, tratar de ayudar Y... Es bastante versátil, si una persona se sale del juego, otra la reemplaza y así sucesivamente No es como Heroes of the Storm que nos reemplaza un bot y literalmente nos destruye la vida Así que, esperemos a ver cómo nos va Tengo un problema muy grande y es que no conozco los mapas No tengo ni idea de la mitad del tiempo lo que estoy haciendo Así que... bueno Para empezar, nos recomienda mucho a Soldier 76 o Reaper Pero ya está seleccionado, así que vamos con Soldier Tiene habilidades muy curiosas, presionan F1, les muestra su rifle, su ultimate, su shift, que es un sprint Su E, que es un Bionic Field, no oscura Y nuestro click derecho es Helix Granade Es un... es un... ¿Cómo decirlo? Es un tiro de granada, es así de sencillo Entonces aquí están nuestras habilidades Tenemos que en este punto preparar para atacar Recargamos, ta, ta Este es el misil que les explico Click derecho, tiene un cooldown de 8 segundos Nuestra E es un Healing, tiene un cooldown de 15 segundos Pero podemos curar a nuestros aliados Y nuestro shift, lo cual lo hace a Soldier 76 Muy versátil, es que puede correr A diferencia de otros héroes Y es como el héroe que todos van Es sencillo de usar Tiene rango, tiene buen daño a distancia, corta distancia Y básicamente se parece a algo así como un personaje de Call of Duty o Butterfield Tiene todas sus habilidades Y además puede curarse, así que lo hace muy, pero muy versátil Tenemos que defender el punto Detrás de esa barrera no recibimos daño Pero necesitamos ser algo agresivos Tenemos que atacar Así que, ouch, primera muerte Ahorita van a mostrar el Kill Cam Fyra, tiene un Granite Launcher Lo cual causa demasiado daño Nos puede eliminar fácilmente Vamos a usar nuestro Sprint Para volver muy pronto al punto de combate Ahora debemos defenderlo Tenemos control de él Y muy bien Ok, está Tracer Que la conocerán de, por supuesto, Heroes of the Storm Vamos a quedarnos acá Defender un poco Esperamos Oh, aquí está Tracer Vamos a poner nuestro Healing Beacon Nos estamos protegiendo ¿Dónde está Tracer? ¿Quién me está pegando? Ok Vamos a destruirlo Excelente Kill Ah, ouch Ahí está Tracer de nuevo ¿De dónde estaba? Está dando muchas vueltas Oh Focó todo su daño en mí Muy bien, Tracer Muy bien Volvamos Tenemos tips aquí al lado derecho Nada del otro mundo Mmm ¿Qué mal les puedo hablar? Pues ganar esta partida Supongo O por lo menos No se nos va a usar en gameplay ¿Quién está acá? Oh Ok No recuerdo los nombres de todos los héroes Eso es un Torred Vamos a eliminarlo Y Vamos a curarnos Creo que necesitamos Healing No me había fijado que había recibido tanto daño Dios McCree Por la parte de atrás Y Dios Necesitamos 7 segundos Necesitamos un Healer o algo Ok Eliminamos a McCree Vamos a curarnos Y Ah Esa Torred está causando demasiado daño Ah Ok Eso es malo Wow Él tiene un Hook como Stitches Para dar ejemplos Y Explicar un poco mejor sus habilidades Así que Nos atacó por detrás totalmente Ok Estamos perdiendo el objetivo Lo cual es malo Así que volvamos Lo más pronto posible Tenemos nuestro Ultimate Nos hace entrar en modo automático Por decirlo así Todo lo que se encuentre en nuestro rango Va a recibir daño inmediatamente Y Vamos a Ok Hay demasiados Torreds Están defendiendo el punto De una manera muy eficiente Oh no Dios Este es Bastion Lo odio con todo mi ser Simplemente se entierra en el piso Y Mata todo lo que se mueva Es bastante aburrido Hay héroes Tiene counters Diría yo No Si tiene counters Vamos a destruir Wow Oh es Bastion Pensé que era un Torred de Thornbeer Ok Estamos perdiendo este punto Creo que vamos a perder este round No hay nada No veo que esté pasando mucho La verdad Esta Bastion está acá Creo que sigue ahí Ok vamos a curarnos Estamos recibiendo demasiado daño Pero esa es su ultimate No estoy seguro Bueno partimos esta ronda Lo bueno de estas partidas de Overwatch es que son bastante rápidas En especial Si se pierde o Si se está perdiendo simplemente se pierde Máximo son de 5 minutos Y Y ¿Qué podemos hacer? Ok Estamos esperando en el lobby Podemos bromear un poco Si es P-Chance Tienen unas opciones acá Pueden usar estos de mods Cosas por el estilo Y nosotros No tenemos nada Es el mod básico con el que viene el héroe Este es Bastion Se puede transformar en un Torred Y va a causar cantidades de daño ridículas Tiene otro modo que es el modo robot Y ahí está Lo odiamos Así que nada que podemos hacer al respecto Ahora debemos atacar a otro punto Son 2 de 3 El ganador se lleva todo O entramos en Modo de Desempate Vamos a ver como nos va por acá Estoy corriendo por este punto Porque No sé que más hacer con mi vida Pero Ok estamos atacando Curemos a nuestros aliados Ok Farah está acá Eso es malo Recibió algo de daño Pero no mucho Ok Farah Farah me parece un personaje complicado Ya que le da Un otro punto Dios Demasiado daño Estoy demasiado oxidado En cuestiones de Vamos a curarnos Ok Farah Ah Dios Estoy muy oxidado en FPS No los Hace mucho tiempo No los No jugaba aún En especial en el computador Hace mucho tiempo Muchos años Más de 10 años Jugaba Wolfenstein Multiplayer Online Era muy divertido Creo que todavía se puede jugar Lo cual es curioso Que un juego se mantenga Después de tantos años Pero Overwatch Lo malo La mala noticia con Overwatch Es que toca apagar Como ya sabrán Y Ok Oh Dios Este gordo Este Stitches Es bastante molesto Y Farah De nuevo Si Mucho daño Pero No tenemos a nadie Aquí Muestren todos los nombres De los héroes Así que pido disculpas Por eso Eh Que más Como vamos Como vamos Eh Ok tenemos nuestro ultimate Ok Tracer Ok Ok Bastion Eliminamos a Bastion Por completo Ya nos iba a flanquear Cual es malo Estar nuestro ultimate Todo lo que se encuentre En nuestro rango Va a ser Eh Va a ser un target Inmediato Oh Farah Casi la eliminamos Debo usar Debo haber usado Mi rocket Mi click derecho Le costamos mucho daño Va a quedar con menos de Ok 40 puntos de vida Cual es muy poco Eh Ok 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 Como vamos Muy rápido Muy rápido Bastion está por acá Creo que será Bastion Es molesto Créanme Eh Quien está por acá O Bastion enemigo Fue eliminado Aquí está Tracer Tracer es bastante molesta Es demasiado rápida Farah Para Oh Dios No Sigo atacando Agresivamente Para tomar control Del punto De lo contrario Lo vamos a perder Espero que mis aliados Estén haciendo lo mismo Eh Volvamos Dios Esto de morir Y reaparecer Es algo creepy Pero Ok Tracer Dios Tracer es demasiado Molesta McCree es una buena opción Farah Pero Farah Y Pasión Estos son de los héroes Más molestos En mi opinión Ok Vamos a usar nuestro sprint Ir alrededor de esto Matamos a Hanzo Pero Oh Dios Demasiadas cosas Sucediendo alrededor Ok Ok Volvamos Necesitamos llegar A 100% Y está bastante Oh No por acá no es A esto me refiero Que aunque no conozco Los mapas Eh Ok Para Dios Muere Ah Es molesto Ok Estoy en problemas Ouch Le lancé un misil Espero haya conectado Conectado Pero No lo suficiente Estamos perdiendo Creo que vamos a perder Esta partida Oh Dios No Ahí está Tracer Flanqueándonos Tenía packs De armadura Se lo va a proteger Ok Íbamos muy bien No sé qué pasó No sé qué pasó Es lamentable No Perdimos esta partida Muy bien Muy bien Bueno Esa es la partida Número 1 Vamos a saltar acá Y Vamos a ver Quien tiene Al final de cada partida Play of the game Creo que es el nombre Sí Parece que fue De Reinhardt Por algún motivo Veamos qué sucedió Ah ok Fue en la ronda anterior Del friendly Reinhardt Creo Muy bien Divino bastantes objetivos Oh bueno Protegió el punto Me he visto mejores jugadas Y acá pues tenemos La opción de votar De aquí viene Heroes of the Storm Copió esto de Overwatch Que aparentemente A la gente le gusta votar Así que votemos por No se me olvidó el nombre Y acá pues nos da Un review De todo lo que hicimos El daño que generamos Y todas las cosas Por el estilo Las personas que eliminamos Nuestras muertes Etcétera Etcétera Rated match No fue nada Del otro mundo Vamos a ver otra partida Rápidamente Estamos en búsqueda Así que esperemos Y sombra El nuevo personaje Del juego Recientemente Añadido En BlizzCon Ok Estamos de regreso Con Soldier 76 ¿Por qué? Porque es muy versátil Sirve para todo Tiene un sprint Tiene un misil Tiene un rifle Puede curarse Dios Sirve para todo Y su ultimedia Es bastante fácil De usar Comparado al de otros héroes Así que Vamos a ver Cómo nos va Tenemos un equipo Un poco Diría que balanceado No tenemos Es un tanque Así que Creo que podemos Vivir con eso Al menos Eso espero El enemigo Todavía no podemos ver Está bastante larga Ok Estamos acá Este es el misil Su rifle de asalto Y por supuesto El crime de la crime De ese héroe Diría yo Es su sprint Y por supuesto Tenemos voice chat Donde podemos hablar Con personas De Que se encuentran en Overwatch Esta entrega Integrada en el mismo juego No es necesario Algún tipo de voice comp O algo así Así que Eso es bastante bueno En especial En un juego De estrategia Como este Heroes of the Storm Debería tener lo mismo Pero No Debe crearse El chat El party chat Y todas estas cosas Así que No es No es igual De No es tan práctico Muy bien Vamos a ver Si Vamos a hacer acá Segundos Y nosotros Vamos a ver Cómo nos va Ok Estoy teniendo Una pequeña Adiós Eso no me gusta Cerrar esto Oh dios Estoy muerto Muy bien Creo que estoy muerto Tocó cerrar algo Estaba teniendo ruido innecesario Proseguimos acá Ok Vamos a D.Va Vamos a salir de esto Porque voy a recibir Demasiado daño Vamos a curarnos En el punto Y Ok Jump rat Ok Ok D.Va Dios Está siendo curada El mismo tiempo Que está atacando Demasiado daño Dios No puedo con esto Ok Eso está probando Ser más difícil De lo que esperaba Vamos a Ok Eliminamos al robot Pero D.Va Está Está viva Eliminamos a Jornbrot Excelente Y ahora Vamos a Ok Donde está Hero Seguimos con Tenemos casi nuestro Ultimate De tanto daño Que causamos Muy bien Lo tenemos Nuestro visor Nos va a permitir Causar bastante daño ¿Quién está acá? Wow Excelente 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 Vamos a ver Cómo nos va por acá Oh Dios No Genji Curémosnos Y ¿Quién eliminamos? Creo que a D.Va Eh ¿Dónde está todo el mundo? Ok 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 Vamos a Solder76 Está atacándonos Creo que usar nuestro Ultimate Es una buena opción Acá Vamos a usarlo Todo asegurar daño Muy bien Dos kills Y Eso es todo Señoras y señores Pero dos kills Son dos kills Así que Dios Qué daño Ok D.Va Y Vamos a curarnos Oh Dios ¿Qué fue eso? Oh Danzo Excelente Nos quedamos quietos Y recibimos todo el daño Vamos a correr A nuestro punto De defensa Estamos perdiendo Perdiendo Eso es malo No me gusta Cómo suena eso Volvamos 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 Ok Neva está ahí Está muerta Excelente Danzo está a lo lejos Viene trepando Vamos a curarnos Oh Dios Eso es su ultimate ¿Cierto? No No fue así De pronto fue el friendly Danzo Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos 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 Creo que pusimos mucho daño Ahí O al menos eso diría yo Ok Tenemos un Genji Wow Ok Genji Vamos a curarnos Y Oh Dios Esto es malo Oh Dios Esto es malo Dios No Va a explotar Wow Esas jugadas Tienden a Tienden a hacer Play of the game Causan demasiado daño Aseguró dos skills Uno fui yo Eh Creo que estamos perdiendo Ese punto Genial Tenemos que parar El Payload Tenemos cuatro minutos Para eso Así que veamos Que podemos hacer A ver ¿Hacia dónde va? Va hacia la izquierda Así que Adiós Y ¿Dónde están ellos? Heroes never die Heroes never die Podemos eliminar Oh Dios Hackearon mis habilidades No puedo usar mi ultimate No puedo hacer nada Pero logramos eliminar al enemigo Wow ¿Qué nos eliminó? Creo que fue sombra Oh Dios Danzo de nuevo Demasiado daño En toda la cabeza Creo que fue eso Bueno tenemos nuestro visor Eso nos va a permitir Debo usar mis ultimates Más rápido Diría yo Así que vamos a ver Cómo nos va con esto Dios Vaya que estoy lejos Afortunadamente Tenemos sprint Así que Eh Ok Diva de nuevo Esto es malo Wow Creo que me encontré Todo el enemitín Ah Lamentable Que aseguramos esto Acá Kill cam Oh me mató No fue solter Bueno seguro el kill Muy bien Muy bien Muy bien Volvamos Volvamos Acá Y Diría que están acá Están nuestros ultimates Tío Están recibiendo Todo el daño Que se puedan imaginar Y Ese estúpido robot No murió Ah Genial Ahora ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde está todo el mundo? No voy a ser el primer En entrar No soy un warrior Así que Esperemos Se están empujándolo Oh Sombra Ha Es molesto Realmente Vamos a curarnos Die diablos Oh Dios Muy bien La eliminamos Creo Vamos a ver Vamos a ver Si No puede esconder De mi Sombra Al contrario Vamos a tener Un mal día Ok Diva Vamos a poner Un healing Acá Ok Diva Ok Ok ¿Qué diablos Me está atacando? Ah Solder De nuevo Estoy perdiendo Mi cool Teníamos atrás Totalmente Tracer ¿Por qué no? No voy a decir Nada Es cada uno Por su cuenta Diría yo Más de la mitad Del tiempo Eso Eso es Eso es un FPS Tienen tres minutos Extra Así que Vamos a curarnos Creo que eliminamos A alguien No sé a quién Wow Ultimate Y vamos al Enemí Ok No Danzo Está siendo Muy fuerte Me ha eliminado Demasiadas Veces Uno Tiene muy buena Puntería Diría yo Así que Continuemos 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 Seguimos en esto Seguimos en esto Ok Muy bien No Vamos a ver si podemos Aceptarlos acá un poco Si disparan en pequeñas ráfagas Su rifle va a ser mucho más preciso Así que tengan eso presente Eso si son buenos disparando Diría yo Hicimos algo de daño a Sombra Computer Está por acá Ok Tenemos nuestro ultimate ¿Dónde está todo el mundo? Odio cuando esto pasa Van a tener que regresar por acá ¿Y nosotros podemos sacar esto? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Dónde está todo el mundo? Power up Power up Muy bien Estamos siendo protegidos Más temporalmente Oh no Es una explosión Genial Estúpido robot de D.Va Va a ser play of the game Siempre lo son Esos tipos de jugadas ¿Cuántos eliminamos? Creo que más de dos Vamos ¿Cómo está el rango acá? Estar nuestro ultimate en D.Va no es la mejor de las opciones Así que Estamos con alguien Usar nuestro ultimate ahora sí Double kill Creo que un double kill Jumcrat No queremos nada Vamos a curarnos Y ahora ¿Dónde está todo el mundo? Ok Bastion Bastion Vamos Bastion Puedo hacerlo Tal vez no No salió más Pasamos algo de daño Ultimate Dragón Ok lo evadimos Muy bien Dios Este es malo Este es muy malo Vamos a curarnos Wow Logramos sobrevivir No sé cómo Necesitamos algo más de healing Y Necesitamos 6 segundos para eso Nuestro ultimate sigue en cooldown 40% Muy bien Gracias Wow Nunca mueres Ok 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 Seguimos en esto Oh dios Diva es bastante Represente Vamos 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 Overtime Uh Esto es malo Vamos a tener que volver Pensé que ya vamos a ganar Dios Esta diva es buena ¿Dónde estoy? Oh Pensé que había revivido ahí ¿Ganamos? Excelente Victory Party Friendly Team Cámara lenta Señoras y señores Wow Eso fue más complicado De lo que me gustaría admitir Play of the game Imagino que lanzó su robot Y explotó Y mató Todo el mapa Oh dios Es molesto Ahí está Ella aparecí en el killcam Y aparecí en el killcam Zabuza Play of the game Eliminó a 4 personas Es estúpido Muy bien Muy bien Votos para Bastion ¿Quién de nuestro equipo? Genji Ok ¿Cómo voy a votar por Genji? Ahí está Genji Ok muchachos Espero que hayan disfrutado De este video Suscríbanse al canal Para más videos Como este Dele a quitar ese like button Dele a share en redes sociales Vamos por la meta De 200 subscribers Estamos muy cerca De lograrlo Así que únanse Cuídense mucho Y un abrazo gigante Para todos Adiós Adiós Adiós